Quiero compartir con usted que ya están llegando varios de los líderes y lideresas mundiales a México para asistir a la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de los Estados Unidos Mexica. Por ejemplo, pues ahí está viendo usted en pantalla, si no me equivoco, la llegada ya del presidente Díaz Canel, el presidente de Cuba. Usted seguramente lo ubica perfectamente. Él pues ya llegó a México como ya llegó también el presidente Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, un pues un legendario líder de la izquierda y del progreso a quien se le relaciona mucho con Andrés Manuel López Obrador. Si me lo permite, creo que en estos momentos el líder plenipotenciario de Latinoamérica y si me lo permite del continente entero es Andrés Manuel López Obrador. Quien le digo está pues ya en sus últimas horas como presidente de la república. Hoy también estará llegando el presidente de Chile, Gabriel Boric. Se espera, se plantea que ya habría llegado a la Ciudad de México. También el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo. Se espera que esta tarde llegue el presidente de República Dominicana, uno de los grandes representantes de la ultraderecha en el continente. Y por supuesto que nos referimos a Lucer Rodolfo Abinader, a quien le pidieron que no asistiera. No imagínese sus amigos fachos. Pues cómo no voy a asistir a la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum. También se espera que llegue hoy la doctora Jill Biden, esposa del presidente Joe Biden. Ahí está, pues ya llegó, ya yo vi usted las imágenes de Luis Ignacio Lula da Silva, por supuesto de Miguel Díaz Canel y nosotros pues más que pendientes, más que pendientes de esto. Le pido al equipo.